Me he hecho un bello despacito, y por las paredes me he hecho un laberinto A la calle que me dejamos guiso Despacito, pero de solarte besos despacito Y por las paredes me he hecho un laberinto A la calle que me dejamos guiso Y sube, sube, quiero que me alantumino, quiero ser tu hijo Crecer es a mi boca, tu lugar es favorito Deja mi soprepasar, tu suena ser feliz Hasta el momento te entiendo, y que mi Dios te limpio Si tu te doy me sobrenarlo, y aquí no te quedarlo La visión se detenarlo, y a mi que te quedarlo Sabes que tú serás mi familia, si pam, pam Sabes que esa amiga la regla, si pam, pam Que la bendita es una cosa que te quede, chave Que no hay que volver a tomar, que te quede, chave Que no te confiesa y ahora me quede, chave Con el control amentador, los restos salvajes Pasito, pasito, chave smrocito noch vamos peleando, poquito a poquito Tiene que a mi mesa, que una guina bebe, que el tomo de la chica de la cabeza Macito, pasito, no me sobecito, nos vamos peleando poquito a poquito Tiene que a mi mesa, que una guina bebe, un tomo de la chica de la cabeza Despacito, quiero despegarse despacito Como la cabeza que se está al oído Para que la gente esté despacito Despacito, quiero despegarse despacito Como la pared de tu laberinto ¡Suscríbete al canal!